Es una invitación de todas las organizaciones que venimos trabajando con Adolescencia y Juventud en la Villa. Desde el año pasado venimos trabajando en la conformación de un foro de Adolescencia y Juventud. Y bueno, este lunes vamos a tener nuestra primera reunión formal del año para pensar algunos proyectos, presentar algunas cosas que ya están en marcha y bueno, contar un poco cómo viene el año y qué propuestas hay de cada institución para esta edad. ¿Ya hubo algunas actividades durante el año? Bueno, estuvimos participando de la presentación del libro de Juana Pressman, decir que no. Juana, bueno, además de ser una médica experimentada y con mucho conocimiento sobre el tema, realmente nos apoya siempre y contamos con el privilegio de sus consejos para llevar adelante distintas actividades o para casos concretos. ¿Están participando estas instituciones que comenzaron a formar este foro? Sí, bueno, hay algunas que ya vienen más fijas participando y bueno, siempre animamos a que los que todavía no se sumaron activamente vengan, traigan sus ideas, sus necesidades y bueno, la idea es por un lado pensar estrategias comunes de aquellos temas que quizás como instituciones más pequeñas no podemos abordar y bueno, también difundir lo que se viene haciendo en Adolescencia y Juventud en la Villa que es mucho, la realidad es que hay muchas cosas para los adolescentes y los jóvenes quizás no siempre, todo el mundo las conoce, así que bueno, colaborar con la difusión de esas actividades. ¿Algún proyecto en carpeta? Bueno, justamente vamos a hacer la presentación de un espacio de consejería para adolescentes que ya está empezando a funcionar a partir de... bueno, a partir del mes pasado arrancó un poquito más informalmente como una fase más de observación, de evaluación de la situación y bueno, ya ponerle a disposición también de toda la comunidad que tenga cuestiones concretas de casos que quizás exceden lo que una institución social pueda abordar con profesionales de la salud a cargo para hacer seguimiento de casos y bueno, cuestiones más complejas. Recordemos, ¿horario y lugar de la reunión? Bueno, la reunión va a ser el día lunes 15 a las 19.30 horas en la Casa Porroqueal, en la calle Vicente Palotti.